Música ¡Muestra crisis no la pagamos! ¡Muestra crisis no la pagamos! ¡Muestra crisis no la pagamos! Nos encontramos en un problema muy grave, nos suben las tasas, desde hace ya dos años han subido espectacularmente, yo llevo mi quinto año de carrera, ahora pago el doble que cuando empecé. No solamente eso, nos han eliminado gran parte de las becas, nos han eliminado gran parte de las prácticas, nos hemos encontrado en la UPM con 300 despidos entre el personal, nos han advertido profesores que este cuatrimestre no lo van a acabar porque les van a despedir, porque ya se lo han dicho. Entonces creemos que para qué pagamos más si tenemos menos servicios y además creemos que la universidad es un derecho público tal y como recoge la constitución y que la única forma de progresar en el país es mediante educación. Estoy aquí como madre de cuatro hijos que van a centros públicos y estoy aquí defendiendo la educación, que es un derecho que ahora mismo se está viendo en peligro. Los niños y las niñas que están estudiando en la escuela pública no tienen becas de comedor, no tienen libros los que lo necesitan y si un profesor falta se tiran 15 días sin un profesor. Nos están poniendo encima de la mesa una ley, una ley con un diagnóstico erróneo y que no atiende a las necesidades de la escuela. La escuela no va por el camino que tiene que ir porque lo que va a hacer es segregar al alumnado, lo que va a hacer es no poner recursos en la escuela pública, duda de los maestros y los profesores que están con nuestros hijos porque quieren que sean profesores externos y profesionales los que les evalúen y lo que quiere hacer son caminos para ir desplazando al alumnado que tiene más dificultades para que no continúe con el resto de la clase. Que vamos a seguir luchando por la escuela pública porque lo que necesita este país es repunte y que el dinero se vaya realmente para la escuela pública. Es una ley que nos han impuesto de una forma obligada sin preguntar ni a padres, ni a profesores, ni a estudiantes que al fin y al cabo somos las que vamos a tener que vivir esa ley. No nos tienen en cuenta para nada, nos quieren sacar del consejo escolar que es un órgano de decisión, no vamos a poder decidir sobre nada de nuestros estudios, pero eso sí, vamos a tener que decidir antes lo que queremos estudiar. Es una forma de mercantilizar la educación por completo, de convertirnos completamente en mercancía barata con poca educación y encima la gente que no tenga dinero no va a poder estudiar porque pretenden subir las tasas, están subiendo las tasas. La universidad, las FPs, todo. Pretendemos que sea una educación gratuita, laica y pública para todos. Y sobre todo una educación igualitaria, que da igual la clase social a la que pertenezcas, la familia de la que vengas, una educación que nos ponga a todos al mismo nivel. Porque lo único que están consiguiendo es primar a las élites con bachilleratos de excelencia y con becas que además el ministro Bert está recortando. Por lo tanto estamos aquí para luchar por una educación pública y sobre todo de calidad. Que hasta el resto de partidos están en contra. Que todos tenemos derecho a estudiar y todos tenemos derecho a pensar y nos lo quieren quitar. ¡Gracias!